Muy buenos días. Todos desde México, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal para más alertas importante para México. Muchas gracias. Hoy, 25 julio de 2023. La onda tropical número 16 recorrerá el occidente del territorio nacional, en interacción con la afluencia de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Colima. Mientras que, el monzón mexicano e inestabilidad en la atmósfera superior, mantendrán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas sobre entidades del noroeste de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste del país, el ingreso de aire húmedo procedente de ambos litorales, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente, sur y sureste de México. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de Estados Unidos, mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Pronóstico de lluvias para Jou 25 de julio de 2023. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Nayarit, Jalisco y Colima. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Durango, Zacatecas, Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mira este video completo para clima en todos estado de México. Las lluvias desde el rango de fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Pronóstico para Valle de México, se pronostica por la mañana, ambiente fresco atemplado, bancos de niebla y llovizna al amanecer. Durante el día prevalecerá cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México por la tarde, las cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados C y la máxima de 22 a 24 grados C. Para Toluca, Edo. Mex, la temperatura mínima será de 10 a 12 grados C y la máxima de 20 a 22 grados centígrado. Pronóstico para península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California y chubascos en Baja California Sur, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido por la mañana, por la tarde caluroso en Baja California Sur y extremadamente caluroso en Baja California. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Pacífico Norte, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias al amanecer en Sinaloa y probabilidad de lluvias muy fuertes en horas de la tarde, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones. Chubascos en Sonora, ambiente cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde en Sinaloa, además de extremadamente caluroso en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Asimismo, existen condiciones para la formación de trombas marinas en costas de Sinaloa. Pronóstico para Pacífico Centro, cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias al amanecer, llegando a ser intensas en horas de la tarde acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Lluvias muy fuertes en Michoacán, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Asimismo, existen condiciones para la formación de trombas marinas en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pronóstico para Pacífico Sur, cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, lluvias muy fuertes en Guerrero y lluvias fuertes en Oaxaca acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Chubascos en Chiapas. Ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca. Pronóstico para Golfo de México, cielo nublado por la mañana con lluvias al amanecer y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Durante la mañana el ambiente será templado, así como fresco en zonas altas de Veracruz. Por la tarde el ambiente será caluroso a muy caluroso en Veracruz y Tabasco, además de extremadamente caluroso en Tamaulipas. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Pronóstico para Península de Yucatán, cielo medio nubado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en la región. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento del este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pronóstico para Mesa del Norte, cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Además de chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde, así como extremadamente caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico para Mesa Central, por la mañana, cielo nublado con lluvias al amanecer y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, persistirá cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, fuertes en Puebla, Tlaxcala y Morelos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Ambiente de templado a cálido durante la tarde. Viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.